Mi palabra, va a estar bien tu abuelito, te lo prometo, ven, hazle caso a tu papi Ay, mi hijo, no, no tardo, si, gracias Las risas y carcajadas no paran cuando termina tu programa favorito Nos miramos fijamente, no es casualidad, va la oportunidad de hablarte, decirte, mis ganas de volver a verte Porque tú, dejaste tu luz en mi corazón y ya no se apaga, tomaste las horas de mi reloj por la madrugada Porque tú, te quedaste en mi alma Y que te quedas conmigo, porque mi corazón está ardiendo por verte En tus manos dejé la mitad de mi suerte Porque tú, te metiste en mi mente Y que te quedas conmigo, porque sientes lo mismo y no puede ocultarse Te quedaste varado en mis sueños y planes Solo tú sabes enamorarme Tú eres mi fortuna Y hoy Y mi fortuna es amarte Oye, ¿nunca había entrado a un lugar tan elegantioso? No tiene nadie especial, es un restaurante lo más común Cuando mi situación económica mejore, te voy a invitar a comer a un buen restaurante Ay, ya vas, barrabás Oye, pero no te me arrepientas, ¿eh? Capaz que cuando vuelvas a tener tus millones, pues ya ni siquiera te vas a acordar de nosotros los pobres Jamás me podría olvidar de ti Has estado a mi lado en los peores momentos Tú eres la luz que me rescata de la oscuridad Ay, eso sonó bien bonito Oye, mejor no me digas cosas así Porque solamente vas a hacer que me enamore más de ti Eh, perdón Yo no lo dije así, con esa intención, de verdad, perdóname Ya sé, ya sé, estoy cotorreándome Tú nomás tienes ojos para la Natalia No, no, no quiero que hablemos de ella Uy, los celotes están bien duros, ¿verdad? Ahora que anda con el chente ¿Cuáles celotes? Celotes, celos Oye, a ver, a ver, la neta ¿La señora Natalia alguna vez te dio entrada? No, no Ella fue clara todo el tiempo Solo me ve como un amigo Así como me ves tú a mí No, es que mira, nomás es cosa De que me des el chance, ¿eh? No eres tan directa que De verdad, a veces me asustas, ¿vale? Te juro que nunca había conocido a una mujer como tú Tú nomás déjate conquistar, mi príncipe Tú flojito y cooperando ¿Qué? Vale Es que, mira, en serio, de verdad me sorprende tu forma de ser Sobre todo después de todo eso que viviste con Félix Mira, la verdad no es fácil La neta es que le sufrí mucho con ese infeliz Pero bueno, de las cosas malas no queda de otra Hay que sacar lo bueno y salir adelante Por eso el desgraciado de Félix me guarda tanto rencor, ¿eh? Porque nunca me pudo someter como a las demás Desde que me di cuenta de sus sucias intenciones Pues me defendí como pude hasta el día En que conseguí escaparme de él Dale Te amilo mucho Ay, ¿me admiras? Oye, dicen que pues así comienza el amor, ¿eh, muñecote? Sí Bueno Qué milagro, chica Pensé que ya te habías olvidado de mí Oye, ya conseguí el cuate que me va a hacer la chamba Nada más que me está pidiendo 30 por Adela Y los otros 30 después Me parece bien Dame tu lugar de cuenta y te hago la transferencia No, chica, yo no tengo eso A mí mi mamá me deposita la cuenta de mi prima Y obviamente no te la puedo pasar porque me va a cachar Además mi amigo también va a querer su dinero en cash Entonces después te mando instrucciones para que recojas el dinero Pero eso va a tardar un par de días No, 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 no ¿Cómo, cómo, cómo? Este cuate se me va a rajar Yo necesito el dinero, ¿ya? Pues encuentra la manera de que te espere un poco Dale mientras lo que puedas para que se comprometa ¿Y yo de dónde voy a sacar ese dinero? No sé, Olga, piensa Esa tía a la que le urge acabar con Natalia Resuelve el problema Ay, ya quita esa cara de monstruo, guñón Entiende, mijo Los hospitales no son lugares para niños chiquitos Tu abuelita se va a aliviar Estate tranquilo, mi amor ¿Te imaginas, Tavo? Nuestra vida con un tabito o una chulecita a la mesa Y dándole de cenar a nuestra familia Ay, mi amor, por ser mamá Ay Tú tienes la culpa de mi soledad y de mi amargura Porque jamás pudiste darme un hijo Está bien bueno También fue gracias a mi abuelito que me enamoré de los coches Tengo mi sueño de algún día poner mi propio negocio ¿Qué? Quiero comprar autos viejitos, repararlos y venderlos Es que en eso, se saca un buen billete Pero mira, no suena nada mal A lo mejor podríamos ser hasta socios Es que yo necesito encontrar más formas de generar dinero No, pues ya estás Le entramos juntos al business A cada momento descubro algo nuevo de ti Hasta tienes visión de empresaria Para que veas, eh, muñecote De todo esto que te estás perdiendo Código azul Voz del doctor Señorita, ¿qué pasa? Señorita Vicente, tranquilo, tranquilo Doña Magos no es la única paciente que está en el quirófano Sí, pero es que yo presiento que algo no está bien Marito, no nos asustes Yo sé que estás muy nervioso, mi amor Pero necesitas calmarte, por favor Pues sí, sí Doctor Mendizábal se le solicita con carácter de urgente En la sala de cirugía número 2 Ay, Dios mío, Fer, por favor ¿Quién es el doctor Mendizábal? Es un cirujano cardiovascular ¿Y por qué lo están llamando? Pues es posible que algún paciente tenga alguna complicación ¡Mi abuelita! ¡Es mi abuelita! Fer, por favor, por favor Tranquilos, déjenme ver que puedo averiguar Con permiso Sí, por favor, se lo ruego No, Fer, por favor Dale, Dios que yo te necesito ¿Félix? Simón, ¿quién habla? ¿Qué hubo? Soy Olga Pascual ¿Te acuerdas que el otro día fuiste a buscar a tu prima al salón de belleza? Simón ¿Sabes dónde la puedo encontrar? Sí Pero es mejor que lo veamos en persona ¿Dónde nos vemos? Ajá Ajá ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie nos dice nada? Ahorita va a regresar Fernanda con noticias, calma, por favor Aguanta Virgencita chula, que no le pase nada a mi abuelita Ay, muchachos, miren ¿Se acuerdan que esta cirugía ya estaba programada? Vamos a pensar que solamente se adelantó Es que si mi abuelita llegó, man, y las cosas se complicaron Pues es porque el mamá no la va a armar Cállate Mi abuelita no se nos puede petatear Ya estuvo Dejen de decir sandeces Mi hijita es fuerte Tiene sus años, pero es como un roble A tanto que se ha fregado por nosotros Mi abuelita no se merece esto Aquí estamos, ma ¿Cómo va todo? ¿Qué le han dicho los doctores? Nada Nada, y están tardando mucho Y eso siempre es mala señal ¿Qué hubo? ¿Hace que no te ibas a acordar de mí? Pues, ¿cómo me voy a olvidar de semejante mujerón? Muchas gracias por las flores, chico Luego me las sigues echando Ahorita vamos a negociar ¿Cuánto tienes por la información de tu pariente? ¿Tú pones el precio? Porque si me dices dónde puedo encontrar a Valentina Pues yo puedo ser muy generoso Dile a Eleodoro que entre a ver ¿Eleodoro? ¿Y ese quién es? Pues, ¿quién va a ser, chente? Pues, mi novio Ay, hijo Vas a regresar a trabajar para mí ¡No me voy a ir conmigo! ¡Te vas a ir conmigo! O aquí te mueres, ¿eh? Yo no puedo actuar si tú no me dices ¿Quién es el infeliz con el que está saliendo tu mamá? Es el tipo con el que ella y mi hermana están viviendo ¡Ah! Al que tú le vendiste la casa Vicente Ramírez Porque contigo el corazón Vuelve a ser libre del dolor